Bueno, sí tuvieron un accidente, la mayoría de las son verdades, pero bueno, yo no tengo ni tampoco por qué defender algo que no. La única mentira, realmente mentira, es que iban tomando. No iban tomando, todo el mundo lo puede saber. Mi hijo es un joven muy sano, si hubo un accidente, no como lo están diciendo, no como lo es. Se les atraviesa una camioneta, estaban mojados el piso y derraparon. Sí, sí existió el accidente, pero lo mejor de todo es que, gracias a Dios, nada, no hubo herido ni mucho menos. Se acudió, se hizo lo que se tenía que hacer. Antes de que llegaran, se habló a tránsito, tenían seguro, el amigo de mi hijo tenía seguro. Todo tampoco era un carro último modelo, pero bueno, dan a costar, no sé, ¿verdad? Pero sí fue un accidente, gracias a Dios todo salió bien, no hubo herido, no hubo mayores incidencias. Entonces él no venía conduciendo. No, él no venía conduciendo, no era su coche. Yo te lo voy a decir ahorita a ti, a lo mejor todo el mundo va a decir, que miento, que, pues que, también, ¿no? Pero se acudió, se hizo todo lo que se debe de hacer, ¿no? Este, sin esconder nada, a la luz, porque así es, fue un accidente. Entonces fue también un corte de circulación por parte de otra unidad. Exactamente, era de noche, estaba lloviendo, realmente es una curvita que la gente de San Martín o la gente que conoce la curva del Boulevard Jalisco, saben que es medio incómoda, ¿no? Entonces le hacen un corte de circulación, ellos venían de frente, hacen un corte de circulación. A la hora que frenan, se derrapa el coche y llegan a pegarle a otro automóvil. Le agradezco mucho también al señor la amabilidad y si ellos hubieran visto, si la gente hubiera visto que ellos venían en un estado mal, que fueron groseros, que fueron prepotentes, que fueron lo que tú quieras, la misma gente denuncia. Aquí lo que se hizo fue lo procedente con responsabilidad. Solo daños materiales entonces, ninguna persona lesionada. Gracias a Dios, y se procedió con responsabilidad. O sea, no se escondió, se habló al seguro, se habló al tránsito, el tema fue muy transparente.